A ver, ¿cómo es la cosa con Tragabala? ¿Qué pasa? Tragabala es mi parcero. ¿Este parcero? Sí. Tiene un man crío, un monito, que estaba allá, se moría, además lo revivió. ¿También consumía contigo Tragabala o no? No, nunca hemos consumido, solo somos conocidos de la calle. ¿Pero no dice que ha estado en una clínica con el man? No, no. No, no, yo no he estado en clínica con el man. ¿Nunca está en clínica? No, solo lo conozco, sí. ¿Pero tú qué consejos tú le puedes dar al man? Al man? Al man yo le he dicho, al man yo le he dicho que el man tiene que ver hacia adelante, no pensar que solamente es el hoy, no hay que pensar en que también hay un mañana, ¿me entiendes? ¿Y qué consejos más le puedes dar al man? Eso, que ya... ¿Qué es el edificio? Que dejar esa maldita droga, pues esa guía no nos lleva a ningún lado, pues loco. Ah. Sí, nada. ¿Cómo? 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 Sí, pero o sea, eso, me entiendo. Eso, pues otro nivel, pues otro nivel. ¿Cómo otro nivel? ¿Otro nivel qué es? Allá está mi moto. Oye, allá está mi moto. Allá está, tú no tienes moto, tú no tienes ni bicicleta. Por eso que María Laura no me quiere, Tiling, pues ya no me está haciendo mucho bullying. Sí, pero ya olvidaste a esa María Laura, la final, que eso también te tiene enclado. Oye, ¿qué vas a ir a una madre que tiene plata, hermano? ¿Cómo usted va a poner esa mano de la parabola, sí o no? No, 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 no. Un saludo para todos los cachineros de aquí en la catedral, al Pilimoco. Para la gente de los egresos, para el pelado Roby, todo bien. No, 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 no. No, 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 no. Oye, bueno, ¿y usted sí le hace? Yo solamente por ahí le ven cuando... Mariana. Mariana, hace cuántos años tiene haciéndole usted? ¿Cómo? Si te acuerdas el primer día que consumiste, ¿cómo fue? Ya, el primer día que consumí creo que fue... Fui a visitar un pana al rodeo y solamente se fumaba chola en esos tiempos. ¿Y en el rodeo mismo le hiciste? Y en el rodeo fumé un hierba, sí. Háblase, en el rodeo mismo, en la cárcel. Sí, fui a visitar a un amigo y allá progreso. ¿Y el más te brindó? Sí, pero yo pues como tenía 14 años. ¿Y ahí te gustó? Suave. Suave. ¿Y tú siempre te hagan crecer la barba así como en su frío? No, un tanto. ¿Y ahí le gustó y ahí siguió? Sí, pero yo así nomás, como tú me ves así. Sí, pues está bien, porque tú no estás como... Te agarras las piernas en las caras, blanquitos. No, yo no soy ese trick, si me entiendes. ¿Usted sí ven en corto? Sí, nomás suave no me gusta. ¿Pues has tratado de dejarlo o nunca? Yo hay días en que incluso paso sin fumar hierba. Ah, pero hay... ¿Has tratado de dejarlo? Sí, sí, hay días que incluso... ¿Hasta qué tiempo la has dejado? Uh, pues una vez me paré cinco años. Ah, pregúntale a la cabalda qué tiempo ha estado parado. Pregúntale, pregúntale. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que me enamoré de María Laura ya no dejé de consumir porque estaba enamorada de María Laura. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? No, sí. ¿Dos días? No, sí. Cuando estuve con Jader pues me paré casi como... No fumé polvo casi tres meses. No, no. No fumé polvo tres meses, solo pura creepy. Pero fumaste, pero fumaste, pero no es lo mismo, escúchame. ¿Con Jader? ¿Cómo con Jader? Con Jader fumábamos creepy nosotros. Ya Eris lo dijo en el video, pues. ¿Almano bien? Sí. Eris rescata y dijo, pues nosotros fumábamos harta marihuana con Jader y Jader le agita la marihuana. ¿Qué es tu pana? Es mi pana, no, sí, para mí es... Espérate, escúchame, yo te lo voy a decir y te lo voy a decir, Ernesto. Para mí el man es uno de los mejores rescatistas que tiene el Ecuador entero. ¿Pero no le estás encamando nada? No le estoy encamando nada, además le encanta la marihuana, le encanta la canabia. Mi hermano mismo lo dijo en un video. Y tú llorabas aquí con el man, sí. Yo lloraba, escúchame, sí. Con el man, sí, con el man. Es porque yo me abrí, porque yo me abrí. Ya me aquí, teme aquí el teléfono, para hacer como hacía este man. Oye, Jader, 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 contigo sí va a cambiar, ñaño. Contigo va a cambiar y ve. Y ahora estás hablando mal del man. Yo no estoy hablando nada mal, nada mal del man. Ya. Eso no es hablar nada mal del man. Lo único que yo consumía marihuana con el man, consumimos. Pero Jader, para mí es mejor rescatista, porque ha rescatado a mucha gente. Ahorita tiene hasta una escuela, tiene en su casa donde tiene a muchos adictos ahí que consumen hachos. ¿Qué le parece que más le gusta hablar mal de la gente que lo ayuda? No, no, hermano, no ha hablado mal. No ha dicho nada. Yo no he dicho nada malo. Yo solo le dije que consumir marihuana. No, porque tú no tienes que decir. Eso cuando hemos conversado, hermano, ha dicho aparte de manera apoyada. No tienes que decir, lo que está diciendo aquí, ñaño. Ahí lo puedes editar, nomás. No, no, yo no lo edito y se lo subo así. Ya, para la final. Bueno, ya, para la final. Porque si yo hubiese fumado contigo, yo te tiro al agua a Tilín que fumamos juntos. Sí, pero yo no le hago. Porque la gente dice que no se nos fumamos juntos. Eso dice. La gente dice que somos pareja. Dime, chame. Dice que somos pareja la gente. Dejate, güey. Dejate, güey. La gente habla pendiente. ¿Qué es más? Seguye, madre, dice la gente. Otro madre me dice que ella pide los apellidos a Tilín porque parece tu papá. Bueno, me apellido si te puedo dar, pero si no que tú eres un hijo que avergüenza al padre. Ya, pues te digo. Dios no, ñaño, un hijo así como usted acaba. Pero si me voy a dar apellido, hermano. Yo no sé, porque yo aquí tengo a mis hijas y yo hasta por las patas. Yo soy tú, yo soy tú. Sí, yo por el revuelo con ellos soñando, así que yo me mantengo. Ah, tú vendes eso. Sí, ahí traigo los juguetes de mis hijas porque aquí pasan mis hijas todo el día. Ah, son los juguetes, ¿no es lo que estás vendiendo? No, son los juguetes de ella, yo por ahí vendo ropito así. Ah, ya, ya, ya. Así que te haga mala, ya, pa. Allá están las razones, las circunstancias, el motivo para yo volver a creer en el amor. Pura chica guapa, Tilín. Esas no te van a parar, hola. No te van a parar, hola. A ver, anda, 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 bota. No, Tilín. Hola, mi amor. Un besito para usted. Quisiera ser el mar y que tú seas la roca cuando se suba la mar y besarte en la boca, mi amor. Depíate de tu pana, ¿cómo se llama? Chave, mamiñiquito. No sé cómo se llama, pero esto me escuchan. Todo bien. Yo le sigo la historia del man del monito. El man me dijo, mándame un saludo la otra vez. Pero pícalo, pues pícalo. No, pues sí. A todo el mundo anda picando y no lo quiere. Mira, a ver, lo mejor es municipales que tiene en Puerto Vigo. Ay, eso es malo.